Esto sería parte de la gira que realizará el mandatario por cinco cantones de la zona sur. El alcalde de Buenos Aires, José Rojas, explicó vía telefónica que tienen información de la visita de Carlos Alvarado. Esa semana estuvieron personeros de casa presidencial viendo algunos detalles de logística. La idea es aprovechar la visita para tocar algunos temas importantes y proyectos valiosos para este cantón de la zona sur. Esta sería la primera visita de Carlos Alvarado, quien meses atrás comentó en una visita también a Pérez Celedón, que tenía dentro de sus planes llegar hasta Buenos Aires de Punta Arenas en corto tiempo. Uno de los reclamos de la alcaldía durante la administración de Luis Guillermo Solís fue su ausencia a este cantón. Según los detalles que maneja el alcalde José Rojas, la visita de Alvarado, sería parte de una gira por los cinco cantones que pertenecen a la provincia de Punta Arenas. En una gira que viene a los cinco cantones del sur de Punta Arenas, en eso está incluyendo Buenos Aires en esa visita. Eso es lo que se nos ha informado y estamos a la espera de más información. Una visita que quiere ser aprovechada en Buenos Aires de Punta Arenas.